¿Qué es el equipo de Sergio Ramos? Yo creo que este equipo necesita un clic que puede venir desde el banquillo, que nadie espera un Zidane, pero sí que es verdad que este equipo necesita un impulso para que mentalmente, anímicamente, se resetee y parta de cero. Yo le dejaría, le daría el margen del martes contra el Victoria Pilsen y el Clásico, porque el Clásico decidirá si empata o gana o cae con una derrota, pero el equipo juega bien, seguiría. Si es goleado, lo echaría, pero yo le daría el margen del Clásico, porque echar un entrenador en octubre me parece demasiado pronto. Ya después del Clásico y de tres partidos en esta situación, y con cuatro derrotas que hemos visto ya, el día 29 decidiría. Yo creo que echar un entrenador teniendo un partido dentro de 48 horas casi, y luego el Camp Nou, es un poco peligroso, sobre todo por mandar al Camp Nou a un técnico nuevo. Por tanto, si me dependiera, creo que debería seguir, y creo que eso es lo que va a suceder, que va a tener una semana más de vida Lopetegui, creo. Y tras el Camp Nou, pues depende de lo que suceda allí, pues seguirá estirando un poco más su delicada legislatura, o no, o será despedido. Así todo queda muy tocado. Yo creo que tiene poco futuro, a no ser que el Camp Nou cambie completamente la deriva del equipo. Yo creo que la situación no va a mejorar. Estaban hablando todos del calendario, Victoria, Levante en casa, Victoria Pilsen, antes del Clásico, y has perdido en Vitoria y contra el Levante en casa. ¿El Lopetegui va a dar por fin con la tecla, va a revertir esta situación? Yo creo que no. Pero es una opinión, en base a lo que llevo viendo toda la temporada. Son 12 partidos, 5 derrotas, que es muchísimo. Es a lo mejor lo que pierde 5 derrotas, es a lo mejor lo que pierde el Madrid en toda una temporada, en 60 partidos. Y lo ha perdido en dos meses y medio. El problema también es, ¿a quién traes? ¿Tienes un sustituto de garantías? ¿Te la vas a jugar contra el Victoria Pilsen y después vas al Clásico? ¿Las sensaciones son tan malas, como ha dicho Ceballos, o tan buenas, como ha dicho Lucas Vázquez? No sé, no me decantaría si le echaría o no le echaría. Te lo digo en serio. Como con Benítez lo tenía claro, porque era una situación donde los jugadores no podían con él, en esta situación es que es verdad. Los jugadores, y sobre todo los pesos pesados, están con el entrenador. Y si están con el entrenador, ellos pueden revertir la situación. El problema es que Lopetegui dé con la tecla. Mira, a mí me gustaría, por el cariño que le tengo, por el respeto que le tengo a Julen, por saber que es un gran entrenador, me gustaría que siguiese. Pero le he visto muy abatido ayer, antes del partido, y le he visto muy, 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 muy bajo hoy, después de esta derrota. Yo creo que él mismo está muy cansado y ha buscado una solución que no ha encontrado. Y por eso creo que es inevitable que haya un cambio muy pronto. Yo creo que este equipo es muy peculiar y este vestuario necesita un entrenador que les impresione, que le conozcan y que gane lo mismo que ellos, que sepa de fútbol como ellos, que le consideren uno de los suyos. Es imposible Zidane, yo creo que ahora mismo en el mercado está Antonio Conte. Yo esperaría esta semana, el martes, un partido importante de Champions, un clásico a siete días. Cambiar de entrenador a las puertas de un clásico no creo que sea la mejor decisión. Después del clásico ya sí que tomaría una decisión definitiva porque quedan cosas importantes y se puede todavía reaccionar. Pero yo esperaría a ver qué ocurre en el clásico, enfriar un poco la situación con el partido del martes e intentar lograr la victoria del martes porque de no conseguirlo sí que ya sería una cosa algo más grave.